Museo de Arte Virreinal Santa Teresa, cercado Arequipa, Perú, RMZA. Mucha arquitectura, amigos, antigua, miren, paredes sencillas, hermosa, vengan, disfruten, visiten, miren este monumento de la Virgen del Carmen, o no me equivoco, este es la Virgen del Carmen, esta paleta, aquí está como un niño, miren, muy hermosa este, miren acá esta pileta, antigua, miren, miren esta maqueta, sencillas, de la iglesia, Museo de Arte Virreinal Santa Teresa, bienvenida, acá, acá se paga para entrar, amigo, ¿cuánto está el ticket por comer? no, estoy ahí con mi cartito, quiero para venir otro día, gracias, 20 soles, ¿cualquier día está abierto esto o tiene? el lunes a sábado, ¿de qué hora, qué hora? de 10 a 3 de la tarde ¿y cuánto dura más o menos el recorrido? 45 minutos, ¿es guiado o solo nomás un espacio? voy a regresar, es que yo soy de Tumbe, si no que mi carro le dejaba afuera, hay, 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 no hay cochera, ya, gracias, miren, amigos, acá hemos venido, vamos a venir acá a visitar, esta es la casa de Dios, dichoso, porque en ella mora, el museo, hermoso, nos vamos, nos vamos amigos, vengan, visiten, Arequipa tiene muchos lugares preciosos para visitar, nos vamos, porque, por acá, no hay cochera, ahorita la cochera está, está llena, amigos, es la mañana, son las 10 y media de la mañana, por acá es bonito, amigos, aquí está la iglesia, del año 1710, es esa iglesia, y y y y y y y y Gracias por ver el video.